La señora María Elena Morillo se refirió este jueves al hecho donde fue asesinado su hijo, el agente policial Starling de Jesús Morillo y el taxista Carlos Manuel Paulino, donde guardaban prisión por este hecho Edilson Rosario Reynoso, alias Tepo y Joel Brito Paula, quienes fueron descargados hace varios días por el primer tribunal colegiado del Distrito Judicial de Duarte. Yo tenía 5 millones de pesos, yo hoy tenía 500 mil pesos y la sorpresa que la jueza no dio a nosotros el martes, que lo dejó sin esfuerzo, lo descargó desde todos los gastos. Yo digo que ahí hay dinero metido por ahí medio, la fiscalía trabajó 100%, la policía trabajó 100%, entonces ella dijo que el paquete de papeles que había ahí, eso no te valía nada, aunque tuvieran justicia y tuviera el distrito, eso no tenía que ver con eso. El primo de Joel Brito Paula, que lo descargó a él, pues porque ellos eran primos y andaban juntos los dos en el caso. El primo Ramón Mercedes, el taxista, dijo que ellos le habían amenazado de muerte, si ellos le habían avalicaciones, que dio el primer día y yo quiero que se haga noticia porque no fue un perro que mataron. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.